Otra persona que lo mira, apóstol, el bigotudo, el bigotudo, meme video, meme, un abrazo para tu persona, allá donde estás, él es la nación corrupta de los Estados Unidos, tanto para tu persona como para tu esposa, tu familia, que reciban un abrazo del varón de Dios, en el nombre del Señor, mi deseo es que Dios te guarde tu entrada y tu salida, y al mismo tiempo que te dé salud. Para que trabajes con esas fuerzas como las del búfalo, para que no te falte nada en tu hogar, mi respeto para ti, meme video, mi respeto, un abrazo, en el nombre del Señor, un abrazo. Apóstol, hay una persona que lo mira también. ¿Quién me mira? El bigotudo. Ah, meme video, es un gozo saludar a meme video. Mire que meme siempre está pendiente en todas las transmisiones, meme está pendiente y siempre apoyando la verdad de Dios, pues, el mes contrario, meme, y siempre. El apóstol Santiago. Aquí estamos siempre firmes, varón, con los deseos siempre de hablar el santo evangelio, así como lo oyes. Bendito es Dios, mi alma alaba a Jehová. Apóstol, al tigre. Al espero. Y familia. Y familia, hay que pagar ese teléfono, hombre. Hay que pagarlo. ¿Quién se lo va a pagar? Ahí, ahí, le va a dejar el timbre, le va a dejar el timbre. Sí. Voy a ver. El tigre lo mira, apóstol. Siempre está pendiente el tigre Alex Pérez allá en, ¿cómo llaman el lugar? ¿Dónde está él? California. En California. Tigre, mi respeto, papá. Un gozo saludarte. Siempre estás en mi mente, ¿me entendés? Te lo digo con todo mi corazón. Siempre estás en mi mente, mi respeto para ti. Y que Dios guarde tu entrada juntamente con tu familia, ¿me entendés? Porque no sos contrario de la palabra triste y lamentable fuera una persona que fueras contrario al evangelio. Pero no es así. Sos un hombre que te pone de acuerdo con la verdad de Dios. Adiós de que mi respeto para ti, un abrazo para tu persona y para tu familia en general. Un abrazo. Dios guarde tu entrada y tu salida. El lobo de la pintura, él siempre está pendiente de estas transmisiones. Y mi respeto para Carlos Castro, el lobo de la pintura. Dios te guarde, Carlos Castro. Dios te guarde. Yo sé que estás pendiente de estas transmisiones. Por ahí te miro, mandándome saludos, afirmando la verdad. Y eso a mí me motiva y al mismo tiempo siento gozo cuando miro tus expresiones, que es de mucha bendición. Carlos Castro, el lobo de la pintura. Mi respeto para ti. Dios que te guarde tu familia. A donde quiera que estén, Dios te guarde en todo tiempo y en todo momento. Y no olvides que tenés un alma que salvar. Y ponete a cuenta con Dios si no estás a cuenta, va. Ponete a cuenta con Dios para que no tengas excusa el día del juicio. Un abrazo. Apóstol, y eso es bueno que usted en cada saludo mande ese mensaje. No, claro que sí, papá. De un momento a otro una persona se puede morir. Se puede morir de un momento a otro. No, y también puede venir a Cristo. No, también, claro. Pero sí, pues Dios puede tener misericordia y al mismo tiempo la persona varón. Un día amanece bien, otro día amanece mal. Entonces hay que mandarle la palabra de vida. Si es entendido, pues que la reciba. Y si no es entendido, pues ya se sabe para dónde va la persona cuando muere apartado de Dios. Que es para el infierno, pues. A ti es que yo los quiero mucho, los amo mucho, pero las palabras de Dios siempre se las voy a enviar. Así como lo oye. Carlos, el lobo de la pintura. Carlos, el lobo de la pintura. Y a todos sus escritores. Y a todos sus... Sus escritores. Sus escritores, va. Sus escritores. Sus escritores. En vez de yo soy tartamudo, pero perdónenme. A todos sus escritores, va. Mi respeto para ustedes y que Dios los guarde y que tengan misericordia de ustedes.